El Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional Honorable Señor Magistrado Presidente del Tribunal Superior Electoral Marco Antonio Cruz García Honorable Señora Defensora del Pueblo Doctora Soyla Martínez Guantes Señora Sula Corona Viuda Binader Madre del Santísimo Señor Presidente de la República Señora Arely de Estrella, mi esposa Señora Dina de Reynoso de Pacheco Esposa del Honorable Vicepresidente de la Reunión Conjunta y Presidente de la Cámara de Diputados Autoridades Civiles y Militares Invitados Especiales Miembros de la Prensa Señoras y Señoras Pueblo Dominicano La historia de nuestra Nación Tiene registrada en esta fecha Su más honorable gesta Valoramos y conmemoramos el 27 de febrero Como la gran puerta a la libertad Que nos legaron nuestros padres de la patria Una puerta que debe ensancharse cada día Para que las nuevas generaciones disfruten de un país de oportunidades Lleno de esperanzas Comprometidos con los ideales de Juan Pablo Duarte Cuyo ejemplo de transparencia nos llama A velar por la igualdad, la equidad y la justicia En 1844 fue el momento cumbre de la gran batalla por nuestra dominicanidad En este 2021 Emulando el ejemplo de nuestros padres de la patria Luchamos por dejar una impronta positiva a las futuras generaciones Luchamos por protegerlas con decisiones políticas Que repercutan en su cotidialidad y su desarrollo Hoy, al conmemorar nuestra independencia Gritamos nueva vez a los cuatro vientos la palabra libertad Porque en estos meses ha iniciado el proceso Con que definitivamente el pueblo dominicano Romperá las cadenas de la corrupción La impunidad y la falta de institucionalidad Que impedían a nuestra nación retomar el camino al desarrollo Juan Pablo Duarte soñó con un país libre Soberano e independiente Forjó la trinitaria y la filantrópica Como instrumento para materializar esos sueños Cristalizados el 27 de febrero de 1844 Y ya con poder y decisión Le sirvió a la patria Con amor, desprendimiento y transparencia Esos son los principios asumidos por el presidente Luis Abinader Los cuales transmite y demanda de los funcionarios del gobierno El camino que todo servidor público debe seguir Para contribuir a fortalecer los cimientos que consolidan nuestra República Dominicana Hoy 27 de febrero Nos encontramos en la reunión conjunta de las cámaras que integran nuestro Congreso Nacional Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República En sus artículos 114 121, numeral 1 Y 128, numeral 2, letra F Para recibir del presidente de la República La rendición de cuentas de la administración presupuestaria Financiera y de gestión Además, presentar las prioridades que el gobierno se propone ejecutar Dentro de la Ley de Presupuestos General del Estado Aprobado para el año en curso Señor presidente Nos sentimos regocijados De recibirle en esta magna asamblea Para escuchar su primera rendición de cuentas En un momento tan trascendental para la nación En medio de una compleja situación en materia sanitaria y económica Que su administración ha sabido sortear En caminando al país hacia su recuperación En este tiempo Cuando nos impacta la pandemia Tomamos cada decisión en función de garantizar la salud y el bienestar de los dominicanos Desde el Congreso Nacional Hemos priorizado todas las iniciativas Que han llegado desde el Ejecutivo para adicionar frente al COVID-19 La aprobación de los contratos de las compras de la vacuna Así como la bonificación de la Ley de Contrataciones Públicas Para liberar de concurso la adquisición de estas Y las extensiones del estado de emergencia Para mantener los programas de protección A los más vulnerables Y el distanciamiento social En ese sentido Tenemos que agradecer A todos los bloques en el Congreso Nacional Que han acogido Con prontitud Cada iniciativa sobre este tema Lo que ha permitido La agilización de los procesos Señor Presidente Luis Sabinader Le felicitamos Y le apoyamos a usted Junto a su Gabinete de Salud En este plan de vacunación Una vacunación oportuna Que prioriza a quienes están en primera línea de batalla Los médicos y enfermeras Policías y militares Y los profesores En este momento El primer y más importante acto patriótico De cada dominicano Es vacunarse En el Congreso Nacional El trabajo de estos meses ha sido intenso Pero satisfactorio Hemos impulsado importantes proyectos Hemos esperado con gran interés Por el pueblo dominicano Como la prohibición absoluta Al matrimonio infantil La escogencia de una nueva Junta Central Electoral La ley de zona especial De desarrollo fronterizo Ley sobre revalorización patrimonial Entre otros Además Trabajamos en otros temas Trascedentales Que revisten Gran importancia Como el proyecto de ley De ordenamiento territorial El proyecto de simplificación De trámites O burocracia cero Y el de regiones únicas Con la que se busca Eficientizar Las políticas públicas Y la operatividad De los ministerios Así como también Se está en proceso Para la modificación Del código procesal penal La selección Del defensor del pueblo Y de los nuevos jueces De la cámara de cuenta Para que esta instancia Pase de ser Una cámara de cuentos A actuar a través De auditoría Sin maquillajes Como un verdadero Órgano de control Fiscal De los recursos públicos Y del patrimonio Del Estado En esta primera Legislatura ordinaria Que iniciamos El día de hoy Es fundamental Para el país Abocarnos A la modificación De la ley De seguridad social Dando prioridad A los temas Sensitivos La administración De los fondos De pensiones AFP Y del seguro Médico ARS Este es uno De los proyectos Más importante Y de mayor impacto Directo En la población Por lo que se hace Imprescindible Y urgente Una reforma Integral Donde los grandes Beneficiarios Sean los ciudadanos Señor presidente El país Valora Que usted Esté cumpliendo El compromiso Hecho en campaña De respetar La total Independencia Del ministerio Público Y de los Demás Poderes Del Estado De igual Manera La ciudadanía Reconoce Su entrega Su dedicación Día a día En busca De enfrentar Y darle solución A los grandes Problemas nacionales Y en este propósito Ha recibido El apoyo De sus colaboradores Aunque Desde el Congreso Queremos hacerle Dos llamados A funcionarios Que se han encumbrado Quienes afortunadamente Son los menos Primero Recordarles Que somos Servidores Públicos Y nos debemos A la gente Y segundo Sugerirles Que tengan La humildad Y la sensibilidad Que exhibe Y practica La pareja Presidencial El pasado 16 de agosto Expresamos En este mismo Escenario Que usted Señor Presidente Contaría Con un Congreso Nacional Que sin Renunciar A su papel De fiscalizador Y a su Rol De contrapeso Lo acompañaría Impulsando Las iniciativas Necesarias Para hacer Frente a la Pandemia Y así Lo estamos Haciendo Vendrán Nuevos Retos Y esos Los asumiremos Con más Fe Y con Respeto A la Constitución Todos los Sectores De la Vida Nacional Debemos Arrimar Hombro Con Hombro Junto Al Primer Mandatario En su Esfuerzo Por recuperar El País La Generación De Empleos Y Fortalecer El Turismo Este Sería El Mejor Homenaje A la Memoria De Nuestros Padres De La Patria Tenemos La Firme Convisión Y Certeza Que Saldremos Airosos De La Pandemia Que Seremos Un Pueblo Más Fuerte Más Seguro De Sí Mismo Más Dinámico Y Con Más Ansia De Vivir Y Luchar Por Nuestras Familias Que Viva Nuestra Independencia Que Viva La República Dominicana Muchas Gracias Que Dios Lo Bendiga A Todos